Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Veintiséis años al servicio de la medicina preventiva Producción y conducción, Ana María Forte Columnista, el doctor Mariano Favalón Locución y presentaciones, Oscar Di Profio La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Rurales Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta una nueva emisión de Hablemos de Salud Y bueno, para aquellos que nos escuchan por primera vez Somos un grupo de profesionales que hace veintisiete años Venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios Porque pensamos que es la medicina que debemos practicar Llegar al hombre sano para que éste no se enferme Y es un latiguillo que vengo utilizando Todos los días que salimos tanto en radio como en TV Necesitamos que nos bajen información Necesitamos que se ocupen un poquito más de la salud En el sentido de nuestros funcionarios, ¿no es cierto? Que tengan más, o sea Tener un programa de salud es poco, ¿no es cierto? Y menos en una M De pronto los grandes canales se tendrían que ocupar de la salud Y ocupar de qué manera, con la prevención Enseñar a la gente a comer ¿Cómo se le va a enseñar a comer? Sí, muchos no saben comernos, ¿cierto? Y no es que la situación económica no se lo permita Capaz que es mucho más fácil hacer hamburguesas y papas fritas todos los días Milanesas, lo que les gusta a los chicos Y bueno, seguimos Bien, entonces vaya una queja Y no es una queja Una moción Vaya, digamos, una idea Salir más a la comunidad Se está saliendo bastante por Facebook Pero Facebook sigue siendo para una elite Cada día somos más Pero sigue siendo para una elite Así que, bueno Hecha la presentación Y tenemos invitados varios profesionales Todos ellos de lujo Y ya le doy los muy buenos días Al doctor Mariano Favaloro Buenos días, Ana ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Me alegro mucho, Mariano Bien A ver si le podemos hablar a Doña Teresa Como decimos siempre, ¿no? Ya que, ¿te acordás, Neustadt? Del siglo pasado Doña Rosa era para... Exactamente Como mi abuelita se llamaba Teresa Vamos a dirigirnos a Doña Teresa Hablar con un lenguaje Bien accesible a la gente Porque después nos preguntan Y viste que yo soy muy preguntona también, ¿no? Como para poder que La charla que hoy se va a desarrollar Sea entendible para todos La gente se pregunta ¿Por qué hay más infartos? Después vas a decir si es cierto Y qué significa tener un infarto Así es Bueno Si es cierto que a pesar de todas las campañas que se hacen Hay más infartos Lo que pasa que parte del tema de hoy Es justamente cómo podemos prevenir el infarto Y la prevención del infarto Se puede dividir en primaria O secundaria Primaria es cuando Una persona está sana Y no tiene ninguna manifestación de la enfermedad Y entonces Antes de que se enferme Severamente O que ya tenga manifestaciones En algún sector del organismo De la enfermedad arteriosclerótica En este caso Queremos hacer la prevención Justamente para que Como decimos siempre acá En el lema del programa Que la gente no se enferme Es decir La prevención está Que la gente no se enferme No curar la enfermedad Sino que La enfermedad no progrese Y no avance Entonces Desde chiquito Hay que hacerla La prevención De hecho Ya hay Universidades de Estados Unidos Que han venido a Sudamérica Donde hay poblaciones pequeñas Este De pocos miles De habitantes Y están haciendo La prevención primaria Este Desde los chicos Que nacen Primero Este Nutriéndolos bien Cuando Van a crecer Este Como ahora también Se está poniendo Incapié En Que tengan buenas neuronas Porque una persona Que no tiene buenas neuronas Y que no piensa Con capacidad Mental Suficiente No va a ser Una buena prevención Tampoco Y no va a tener Una buena relación Con la sociedad Cuando una neurona Se quema Como Comúnmente se dice ¿Por qué motivo Pasa Y esa neurona ¿Se puede volver A reproducir? Bueno Eso es parte De la evolución De la medicina Hasta hace Treinta años Había un axioma Treinta Cuarenta años Un axioma Que Neurona Que por cualquier Razón que sea Por traumatismo Por accidente cerebrovascular Por falta de sangre Por un hematoma Etcétera Neurona que se perdía Este Que se moría Estaba perdida Y que no se recuperaban O sea que Nacíamos con X número De neuronas En el desarrollo Intrauterino Y que Quedamos para toda la vida Con ese número Hoy día Ya se ha descubierto Que después de algunos Accidentes O Lesiones isquémicas Y muerte de neuronas Este Se ha descubierto En el cerebro Que Hay Otras células Que se llaman Totipotenciales O sea que Pueden generar Cualquier tipo De célula Son lo que Laman Indiferenciadas Por eso son Que tienen la potencialidad De generar cualquier tipo De célula Del cuerpo humano O células madre También para que la gente Entienda que eso Está más Difundido Entonces esas células Estimuladas Por este proceso De muerte De algunas neuronas Comienzan a generar Nuevas neuronas Es decir que Se demostró Finalmente De que hay Regeneración neuronal Aparición de nuevas neuronas En zonas donde Ha habido accidentes Bien Otra pregunta Eso quiere decir Que podemos tener Recuperar la capacidad mental Perfecto Perfectamente Explicado Más que claro Es cierto que En el primer año de vida Es que Donde se desarrolla Más el bebé del niño Y por eso El cerebro ¿Qué dije? El bebé del niño El cerebro del niño Sí, sí, sí Yo dije Qué disparate Dije El cerebro del niño Sí Y es la etapa Donde tiene que Estar mejor alimentado Así es Así es El desarrollo es fundamental Por eso tiene que estar Bien alimentado Sobre todo Los primeros Este 24 meses Primer año Y segundo año Porque ahí está La parte nutricional Y además O sea La parte estructural Del cerebro Que tiene que O sea Si no tenemos Una buena estructura Como quien dice No hay una buena Construcción de base Este Firme Este No vamos a tener Donde trabajar Las columnas De un edificio Con una buena zapata Exactamente Con una buena En buenos cimientos Y el segundo factor Que se ha demostrado Hoy día Es este La estimulación La estimulación Neurológica O sea Estimulación Tanto Que sea Visual Auditiva De cariño Este Y sobre todo También Además La Este Estimulación Afectiva El afecto Es fundamental También Para que se Desarrolle El cerebro Y se Haga La segunda Etapa Porque primero Teníamos el cerebro Como estructura Esta etapa De De Crecimiento Desarrollo Y estimulación Hace la parte De interconexión De las neuronas Ahí es donde Se crean Las interconexiones Y es donde Se desarrolla La parte Funcional Del cerebro Ya no es No es tanto Estructural La estructura Ya la tenemos Bien La parte funcional Para que funcione Bien el resto Perfecto Favaloro Lo que yo te pregunto Ahora es lo siguiente Yo Bueno Leo bastante Entre tantas cosas Que hay una Sobre estimulación ¿No es cierto? Con todo lo que sea Tecnología Y ya Desde bebé Yo he visto No es No por televisión Ni por otro Medio de comunicación Sino He visto un nene En el subte Con la mamá Y era un bebé No caminaba Y manejaba Los dibujitos animados Para ver lo que él quería No solo Eso Podría llegar a ser Perturbante Las horas Que pasan Viendo los dibujitos Desde bebé Ya nos va a venir En alguna oportunidad No sé si hoy llega La doctora Viviana Budi Que se lo voy a preguntar ¿Qué pasa con las miopías? Y esa Sobre estimulación Visual Bueno Si es muy importante Por supuesto Y esa estimulación Tecnológica Por eso yo hablé De las dos partes La estimulación Sensorial Pero además El afecto El cariño El afecto El cariño Y la relación Entre personas Y no el aislarse Con un aparatito Electrónico Es fundamental También para el desarrollo Por eso Hoy día Se le está dando Tanta importancia Fundamental A que los chicos Vayan al jardín De infantes Que se socialicen No tanto Tecnificación Sino socialización Ahora yo te cuento Los chiquitos ya Por la sociedad En que vivimos Que mamá y papá Trabajan Ya muchos Antes del año Ya están en el jardín ¿No? En el jardín maternal Y tienen Guarderías Y tienen Sí Se dice Jardín maternal Para quedar Guardería Cuando uno dice De perros Entonces por eso Se cambió El Digamos El mote ¿No? El chiquito Tiene más De escuela primaria Que de universitaria Si uno Lo toma Por la Preescolaridad Que tiene Si el problema No es la escuela primaria O secundaria El problema Es que esta etapa De la vida Necesita Ese desarrollo De estimulación Sensorial Pero además Necesita mucho cariño Y además Socialización Perfecto Por eso yo me refería Mariano A la parte De socialización Que ya el chiquito Está Hiper Socializado Porque No hay chiquito Que antes del año Ya no esté En la Si a veces Si a veces Si a veces No Porque hay que ver Cómo lo cuidan Si le dan cariño Continuamos Si le dan cuidados Vamos a hacer un pequeño corte Y luego continuamos Bueno Señor empresario Libros Libros de textos Insumos de computación Y equipos de oficina Avenida Juan Bautista Alberdi Seis mil Seiscientos Noventa y cuatro Capital Telefono cuatro Seiscientos Ochenta y siete Tres 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 Dos cero Y continuamos Con el doctor Favaloro Estamos hablando Con Mariano Con respecto Bueno Como todos ustedes saben Mariano Favaloro Es Cirujano cardiovascular ¿No es cierto? Y estamos hablando Un poco de todo Un poco de la vida Un poco desde Para llegar al infarto Que está pasando Desde la niñez Que nos tenemos que cuidar Adelante Mariano Bueno Retomamos un poco Más específicamente El tema de infarto Habíamos dicho Este Que Universidades de Estados Unidos Han tomado Algunos de ejemplo Algunas ciudades Este De algunos países Latinoamericanos Que son un grupo Cerrado Donde es fácil Este Tener acceso Y manejo De los chicos Y están haciendo Una prueba De desarrollo Primero El desarrollo Nutricional Cuidar el desarrollo Después de la De la educación El desarrollo Afectivo Y además Crear Este Que esto es lo más importante Crear hábitos saludables Sobre todo Desde los tres años A los siete Ocho años Donde Se forman Los hábitos Definitivos Que vamos a tener En el resto De la vida Es decir Si al chico Le enseñamos A comer En forma saludable Quiere decir Que coma frutas Verduras Este Que sepa Lo que es una proteína Y que coma Y que coma también Proteínas saludables Eso quiere decir No comer mucha carne De vaca Y mezclarla Alternarla Con carne De pollo De cerdo Y pescado Que es muy sano Yo te cuento algo Con respecto A la alimentación De algunos niños En el momento En que se vive En que la mamá Está tan ocupada Con un montón de cosas Y encima Tiene que atender A su familia Parte de su Profesión o trabajo Trata El nene Los nenes No están acostumbrados A masticar Entonces cuando la mamá Le da carne Tiene que ser Milanesa O sea Y esto es una experiencia Bastante importante Que Tengo en mi familia Tiene que ser Milanesa Así cortada Muy chiquitita Porque si no La tiran y la escupen Porque están acostumbrados A comer todos Con Como tipo papilla O Todo lo que puedan levantar Rápido Con la cuchara Eso es parte De la instrucción Que se le da Y que se le inculca Parte de la instrucción Entonces Quiere decir Que la nutrición Empieza Por la boca La digestión Masticar bien Los alimentos Porque la saliva Que van adquiriendo Esos alimentos En la masticación bucal Es fundamental También para la digestión Entonces Si el alimento Pasa Del exterior Directo Al estómago Este Le falta La saliva Que es fundamental Y ya empezamos mal La digestión Y además Este Al no estar Este Masticado Y desmenuzado Por los dientes Va a tener Una muy mala Asimilación También Porque los jugos Gástricos Y jugos digestivos No van a alcanzar A deshacer Y a poder aprovechar Esa La nutrición Completa De esa comida Que se ha ingerido Por lo tanto Hay que También Dar el ejemplo Que es fundamental Porque los chicos Hacen lo que ven No tanto lo que se les dice Exactamente Entonces Hay que dar el ejemplo Y los padres Tienen que enseñarle Repetirle Y masticar A los padres Muy bien Que para eso Tienen que tener Tiempo los padres Y comer lentamente Bien No se puede comer Apurado Y tragar la comida entera Hay que Hay que enseñarles Que si no puede comer Este Con tiempo Que no coma Ajá Que no coma Directamente Ahora Mariano Sabes que ahora El tiempo es de la mamá Porque la mamá Está apurada Y si el nene Está parado Sentado Come Como Bueno En el suelo Comen igual O sea Perdimos los hábitos De la comida Entre 12 12 y 1 del mediodía Donde se reunía la familia Eso no existe más Lo dejan Con una persona Al cuidado Y las que tienen suerte Tienen una buena persona Y las que no Si están comiendo con la mano También se lo dejan Lo que estás diciendo vos Es lo que corresponde ¿No es cierto? Continuamos Mariano Bueno Entonces Si tenemos Buenos hábitos Alimentarios Buena instrucción Y el El niño Aprendió A alimentarse Sanamente Y aprendió A que tiene que tener Actividad física Continuada Y tiene una buena instrucción Tanto en el colegio En el jardín En el colegio primario Y en el secundario Va a tener una formación Muy buena Que lo va a favorecer En tanto y en cuanto Va a poder Este Tener armas Para defenderse De la evolución De la arteriosclerosis Que es la enfermedad Que tenemos El 100% De las personas De los seres humanos Este Y que Justamente Es la primera causa De muerte Es decir Defenderse De la arteriosclerosis Porque va a ser Actividad física Continua Sabe que no tiene Que tener Sobrepeso U obesidad No va A engordar Para que la gente Entienda Y va a comer Alimentarse Sanamente Con todo eso Sería parte O serían Los pilares principales De la prevención Del infarto En forma primaria Ahora Si pasamos A la segunda parte De este tema Sería La prevención Secundaria Del infarto Quiere decir Que hoy día Podemos hacer Tenemos recursos De diagnóstico Y de tratamiento Para que Una persona Que está Comenzando A tener un infarto Digo comenzando Porque tenemos Una ventana De cuatro A cinco horas Para rescatar A la persona Que tiene Que tiene un infarto En curso Que llamamos En medicina María no perdóname Que te interrumpo Por ejemplo Lo que Casualmente Está llamando La gente Y por eso Estoy saliendo Y te estoy dejando Un poquito Solo en el lugar Porque precisamente La persona Que hoy atiende El teléfono Bueno Tuve un pequeño Inconveniente Una persona Puede decir Cuando yo me doy Cuenta Que voy a tener Un infarto Porque yo creo Que el infarto Puede venir Sin tener Algún otro Problema Cardíaco Si Que voy a tener Un infarto Puede ser La persona Que tiene Lo que nosotros Llamamos Una angina Estable O angina Inestable Es Estable Inestable El estable Es el que Camina muy rápido Corre Y empieza a tener Molestias en el pecho Que no sabe bien Lo que son Pero que Si Se da cuenta De que puede Ser algo relacionado Con el corazón Va y Consulta Hace la consulta Médica Y ante la sospecha A lo mejor Se justifica Que Ahondar En los estudios Y a lo mejor Se llega a diagnosticar Alguna enfermedad Coronaria Ese es el que Tiene angina Estable El que tiene Angina Inestable Es el que Le aparecen Dolores Dolores muy fuertes Que desaparecen A los 3 minutos 5 minutos Este Cuando hace esfuerzos O cuando tiene Emociones muy Importantes Tiene Situaciones de estrés Entonces En ese caso Nosotros llamamos Angina Inestable Porque Este Aparece y Desaparece Rápidamente Este Pero que es Un dolor de pecho Importante Ese paciente Generalmente El dolor Al ser así Mucho más Graboso Para él Es el que Se asusta Un poco Y concurre A la consulta Por suerte Para él Y luego Tenemos El paciente Que Tiene como Primera manifestación Que eso es El 35 A 40 Por ciento De los infartos Tiene como Primera manifestación El infarto Primera manifestación De enfermedad Arteriosclerótica O enfermedad Coronaria Ese paciente Es al que nos vamos Este A referir especialmente Hoy El paciente Que ya está Cursando un infarto ¿Cómo podemos Prevenirlo? Porque tenemos Recursos Terapéuticos Para justamente Evitar que el infarto Se consume Hoy día Entonces Lo primero Es hacer En la consulta Médica Ante la aparición Del dolor De pecho Que puede Ser Sospechoso De que La puede ser De origen Cardíaco Ante ese caso Si la persona Concurre Rápidamente A la consulta Y sobre todo Concurre A servicios De guardia O de emergencia Donde están Más acostumbrados A recibir Estos pacientes Le van a hacer Un electrocardiograma Que como yo digo Haciendo una analogía Con el vaso de agua Un electrocardiograma Ante un dolor de pecho No se le debe Negar a nadie Este Y además Hoy día Tenemos por ejemplo Nuevas determinaciones De laboratorio Para completar Estos estudios Que es Una Un estudio Muy rápido Que se llama Troponina Ultrasensible Y que se hace Menos de Media hora Una hora Tenemos el resultado Y nos dice Con una certeza De más del 90 95% Que si que hay Un daño isquémico Que le falta sangre Al corazón Y por eso libera Estas enzimas Perfecto Una pregunta Muy puntual Tenemos Tres minutitas Muy puntual Por ejemplo Yo te dije Como una persona Puede pensar Que está Atravesando Un infarto Que molestias Debe tener ¿Está? Si La habitual Y que no se da Siempre Desgraciadamente Es el dolor De pecho En el centro Del pecho Perfecto En el retro External Que se llama O sea En corbata Bien También como se dice Para que la gente Se dé cuenta Perfecto Y ese dolor Generalmente Es bastante intenso Y es angustiante Bien Y el paciente Se da cuenta Que es más importante Que un dolor simple Está asociado A respuestas psicológicas ¿Qué otro dolor Se puede confundir Con un infarto? Se puede irradiar Al brazo Al antebrazo Y a la muñeca Que no siempre es necesario No siempre se manifiesta Claro O se puede irradiar A la mandíbula Bien O se puede irradiar A la espalda A veces O puede también Sentirse en la boca Del estómago Como llama la gente De acuerdo a la localización Del infarto Puede tener esas variantes Y los pacientes Que son diabéticos Tienen que estar muy alerta Porque a veces No tienen dolor O el dolor Es prácticamente imperceptible Y se infartan Y no se dan cuenta Que se están infartando Un dolor de infarto ¿Por qué otro dolor Se puede de pronto Llegar a confundir? Por muchos otros Pero entonces O por varios otros Pero entonces Ante esa duda Hay que concurrir A una emergencia Perfecto No dejarlo pasar Porque perdemos la ventana De cuatro a cinco horas Para hacer un tratamiento efectivo Y revertir Ese infarto Que está en curso todavía Que no se ha Este Completado Por ejemplo Podría ser un fuerte dolor En el mismo En la misma zona Producido por un problema gástrico Puede ser Pero hay que descartarlo Puede ser Por ejemplo Puede ser el esófago Un dolor de esófago Un acalacia O cardiospasmo Que a veces da un dolor Pero ese generalmente Está relacionado Con Correcto Si en ese momento Corre a un servicio de salud Y en ese momento ¿Qué le sacan? Un electrocardiograma Para comprobarlo ¿No es cierto? Así es Porque el diagnóstico del infarto Tiene una tríada Bien Que es el dolor Que tuvo el paciente Y que lo llevó a la guardia El segundo elemento Es el electrocardiograma Y el tercer elemento El laboratorio Muy bien La troponina ultrasensible Hacemos un pequeño paréntesis Y ya continuamos ¿Cómo no? Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego, no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegas a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Puedes escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Línea directa Cuatro Trescientos veinticinco Mil doce veinte Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Vía mail Tomen nota Hablemos de salud Arroba hotmail Punto com O a través de nuestra página Triple doble B punto Hablemos de salud Punto com Punto ar La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza Del trabajador Está en la UATRE Unión Argentina De trabajadores rurales Y estibadores Y continuamos Con Hablemos de salud La verdad que Muy interesante ¿No es cierto? El tema que estamos tratando Con Mariano Favaloro Que llamó muchísima gente Precisamente Porque es un tema Que lamentablemente Y bueno Esto lo voy a decir yo Porque ahora ya tengo A mi próximo invitado Hoy en día parece ser Que por el estado De estrés Bueno Tenemos más problemas Cardíacos ¿Es así Mariano? Sí, sí Por supuesto Bueno, bien Y La salud pública Tendría que dar Pautas Para tratar De hacer La prevención primaria Exactamente Que eso lo quiero agarrar Precisamente Al secretario De estado ¿No es cierto? El doctor Pérez Baliño Que pertenece A la secretaría De promoción Programas sanitarios Y salud comunitaria Del ministerio Del ministerio De salud De la nación ¿No es cierto? El tema Que va a tratar Es algo Candente Digamos Preocupante Pero por suerte Yo creo Que le están dando La vuelta Para buscarle la solución Que es el precio De los medicamentos Y la dichosa Cobertura universal Perdón Universal De salud De medicamentos Que va a favorecer A tanta gente Doctor Baliño Un gusto de tenerlo acá Y el micrófono suyo Bueno, muchas gracias Además de visitarlos Tuve el gusto De encontrarme Con Mariano Favaloro Que trabajamos Tantos años juntos Con René Favaloro Yo soy cardiólogo Así que Trabajamos muchos años juntos En este Ajá Gran recuerdo Bien, bien Bueno, yo siempre digo Que tuve la suerte De tener un Columnista de lujo Hace 16 años Que es columnista Del programa Así que, bueno Dos potencias Dos cardiólogos Doctor, cuénteme Acerca de Precisamente Que es esta Cobertura universal Que está dando Que hablar Bueno Este Vieron que Argentina tiene Una característica Especial En su diseño O en su Estructura sanitaria Es decir Se la llama Cuando se estudia Toda la Parte sanitaria En Argentina Se dice que Está fragmentada ¿Por qué? Porque tiene varios sectores Tiene El PAMI Tiene las obras sociales Tiene las prepagas Las obras sociales Provinciales Y tiene el sector Público Hay una población Que es aproximadamente Algo más del 30% De la población De la De todo el país Que no tiene Ninguna cobertura Formal Es decir Va al hospital Cuando tiene necesidad Cuando se siente Enfermo Esto varía Esta población Sin cobertura Formal Varía De acuerdo A las provincias Por ejemplo En la ciudad De Buenos Aires Es 18% Pero hay Otras provincias En donde Más del 50% Carece De una cobertura Formal Claro A veces se dice Bueno Pero quien no tiene La cobertura Va Al hospital Público Es cierto Y por suerte En nuestro país Hay hospitales Públicos Que sostienen Esto Pero la cobertura Tiene Una cosa Adicional Es decir Permite tener Un acceso A la salud Mucho más Rápido Mucho más Cercana Y puede Contar entonces Con lo que estábamos Recién hablando Con la medida De prevención Hay un montón De estadísticas Y de trabajo Muestran Que por ejemplo El control De la glucemia Aquellos pacientes Que no tienen Cobertura Se controlan El azúcar En sangre En un 58% Los que tienen Cobertura Un 83% Ahora Si a ese sector Que va al hospital Espontáneamente Y no tiene cobertura Uno lo ubica Dentro de una cobertura Pública Le da un Carnet Una credencial Le da acceso Al medicamento Y acceso A un médico De cabecera Enseguida Levanta Y en vez de 58% Tiene 78% De control Quiere decir Que el tener Una cobertura Implica Prevención E implica Tener mayor Acceso A la salud Y acceso Al medicamento Porque fíjese Aquel que va al hospital Mientras está internado Recibe los remedios Pero cuando está Ambulatorio Le dan un remedio Para la hipertensión Un antibiótico Lo que sea Y si no tiene Una cobertura Y no puede hacer Ese gasto De bolsillo No puede Entonces Tener acceso Al medicamento Bueno La cobertura Universal Sal de salud Es esto Tomar Aquellos pacientes Que no tienen Cobertura Y darles Una cobertura Formal Pública Nuestra primera Experiencia Lo hicimos En la ciudad De buenos aires En donde En la ciudad De buenos aires Se creó Por ley De la legislatura Lo que se llama Cobertura Portenia de salud Cuando nosotros Dejamos La gestión De la ciudad De buenos aires En estos 8 años Para ir Al gobierno nacional Dejamos Un padrón De beneficiarios De 376 mil Afiliados Sobre los 500 mil Posibles En la ciudad De buenos aires Que no tenían Cobertura Cada uno De ellos Con un médico De cabecera Con una receta Controlada Que podía Obtener Que puede obtener Su medicamento En una red De 52 farmacias De los barrios De la ciudad Cuando nos fuimos El último año Ya se habían Prescripto Y dispensado 170 mil Recetas En las farmacias A pacientes Que no tenían Cobertura Y que esto Era con un subsidio Del 100% Bueno Esto Este Es lo que nosotros Queremos hacer En el resto Del país Haciendo los acuerdos Provinciales Y Este Que cada provincia Vaya desarrollando Su cobertura Universal Para la población Que no tiene cobertura Entonces Esto ¿Cómo trabajaría? Como vasos comunicantes ¿Por qué? Cuando hay Mejora el empleo Entonces Todos los Subsectores Que están relacionados Con la retención Del salario Como es Las obras sociales O las prepagas Bueno Todo eso Este Aumenta Ahora Cuando hay Momentos De De desempleo De De crisis Económica O de O de Recesión Entonces Aumenta El seguro Público Es decir El paciente Se queda Sin trabajo Y aumenta El seguro Público Pero siempre Está En una red De cobertura Este es el sentido Doctor Pérez Balinio Por ejemplo A ver si lo he Comprendido El paciente Va a tener Un Carnet Como que Tiene Esta cobertura Y va a ser Atendido Como siempre Gratuitamente En los centros De salud En los hospitales Y aparte Tiene cubierto Todo medicamento Que le Receten Los médicos Si Mire Este Justamente El paciente Ahora en el Fin de agosto Vamos a Hacer el lanzamiento El ministerio De salud Junto con Modernización Y el presidente De lo que se llama La credencial Del seguro De salud Que es una Tarjeta Inteligente Que se puede leer En cualquiera De los Postnet De De los que se leen Las tarjetas De crédito Este Y que va a tener Adentro Lo que se llama Un formulario De salud En donde va A figurar La principal Patología Que tiene Ese paciente Si es diabético Si es hipertenso Como una pequeña Historia clínica Muy cortita Pero que va a decir Este Las características De ese paciente Quiere decir Que ese paciente Está En la ciudad De Buenos Aires O se va a Mendoza O se va A otra de las provincias Que ya empieza A desarrollar eso Simplemente Pasan La credencial Por el Postlet Y pueden leer Este Los datos De filiación Que pertenece A una cobertura Pública Y cuáles son Los datos Epidemiológicos Con eso Se va a lanzar Fin de De febrero Fin de Fin de Perdón Fin de agosto Perfecto Nosotros Queremos Durante este año Y justamente Ponía en febrero Del 2017 Como ya tener Las bases En la mayor parte De las provincias Del país Porque usted sabe Que Las provincias No han delegado La salud En la nación Las provincias Son anteriores A la nación Han delegado Muchas actividades Pero la salud No la ha delegado Quiere decir Que todas las acciones Que nosotros hacemos En las provincias Tienen que estar En convenio Con la provincia Esto lo hacemos En lo que se llama El Consejo Federal De Salud Que es cuando Nos reunimos Más o menos Una vez por mes O cada 45 días Con todos los ministros Del país La idea es así Que esta población Que va a figurar En un padrón Que va a tener Su carnet Que va a tener Un médico Un médico O un centro De salud De referencia Es decir De acuerdo Con georreferencia Es decir De acuerdo Donde vive Va a decir Bueno Usted puede ir A este centro De salud Como entrada Al sistema Y ahí Cuando necesita Un medicamento Le receta Al médico Y Ese medicamento Tiene subsidio Del 100% Doctor Hay una pequeña Polémica ¿No es cierto? Con respecto A los medicamentos Quienes los van a adquirir Obvio que el Estado ¿Cómo se van a adquirir? Sí Bueno Yo creo que No hay Polémica Me parece Que fue Una interpretación Equivocada De un abogado Que vino A una audiencia Pública Mire En realidad Lo que nosotros Vamos a hacer Nosotros Este año Ustedes saben Que antes Los medicamentos Se compraban Por un programa Que se llamaba Remediar Que era del BID Del Banco Internacional De Desarrollo Ese programa No existe más Porque el crédito Del BID Para ese programa Ya no está Quiere decir Que se hace todo Con fondos propios De Nación Y eso está bien Porque miren Como dato No hay que gastar Y endeudar Al país En lo que se llama Gasto corriente Porque fíjese Que ahora Nosotros Tenemos que pagar 170 millones De dólares De intereses De ese Crédito Del BID Con lo cual Hubiésemos comprado Durante muchos años Medicamentos Sin endeudarnos Entonces Nosotros hoy Lo estamos haciendo Con fondos propios Ahora Como necesitamos Una licitación De semejante Envergadura Que es aproximadamente De 80 millones De dólares Es una Licitación Que tarda mucho tiempo Tarda 9 meses O más Entonces Como nosotros Necesitamos Los remedios Ya para diciembre Entonces Tuvimos que recurrir A una metodología Que es utilizar El programa De las Naciones Unidas Que se llama El programa Del PNUD Para las licitaciones Ese programa Da rapidez En la gestión Y transparencia ¿No? Este Pero Tiene estas características Que el programa Este del PNUD De pronto Es una Una licitación Internacional Y que no Permitía utilizar La Lo del Programa De El Compre Argentino Es decir Favorecer El Compre Argentino Entonces Nosotros Lo fuimos Peleando Y discutiendo Con el Programa De las Naciones Unidas Y al final Y al final Conseguimos Que la licitación Solo se pueden Presentar A la licitación Aquellos que tienen Un remedio Una medicación Aprobada Por el ANMAT Y que tienen Laboratorio Aprobado Por el ANMAT Quiere decir Que si no Está registrado El laboratorio En la Argentina Y si no Está El medicamento Este Aprobado Por el ANMAT En la Argentina No se pueden Presentar En la licitación Con lo cual A nosotros Internacionales Claro Con lo cual A nosotros Nos da Un criterio Primero De calidad Para saber Que el remedio Que se va A adquirir La medicación Que se va A adquirir Está aprobada Este Y en segundo lugar Le da la preferencia A todos aquellos Que están inscriptos En la Argentina Que cumplen Con las Con las Normativas De Argentina Claro La polémica Fui Como usted Bien dijo Doctor Con respecto A bueno Se están Trayendo O se está Dando la facilidad A comprar Medicamentos Del exterior Y no se le da La posibilidad A los medicamentos De la Argentina Entonces Eso Es muy bien Que usted ¿No es cierto? Lo aclare Para que No se diga Se está haciendo Un negociado Entre comillas No, no, mire El tema Que nosotros Le decimos Y es Muy importante Es este Nosotros vamos A respetar Las normativas Pero también Le pedimos A la industria A ver Para decirlo Que afine el lápiz Que el medicamento Tiene que disminuir El precio Y las licitaciones Son para comprar Al menor precio Porque lo que Se tiene que saber Esto por ahí A algunos no les gusta El medicamento Nosotros lo concebimos Como un bien social Porque muchas veces El poder tener acceso O no tener acceso Al medicamento En muchos casos Es un problema De vida y de muerte Entonces esto es Un bien social Cuanto más Podemos bajar El precio Del medicamento A más Población Cubrimos Entonces Esto es A lo que llamamos Nosotros A la industria Nosotros protegemos Las normativas Las normativas Nacionales Pero también Le pedimos A la industria El compromiso De poder Sobre todo Que estamos comprando Medicamentos Para la población Que no tiene cobertura La población Más vulnerable Claro Lo que me Perdón Doctor Favaloro Que está hablando ahora Si Mariano Es un Bademecum Como Perdón Porque todos sabemos Que el Bademecum Tiene no sé 100.000 medicamentos Con 20 variantes Por cada droga Este Y Y hay muchos Que tienen un precio Exorbitante Y otros Que tienen un precio Acotado Nosotros hicimos Ya lo hicimos En la ciudad Y ahora lo hicimos Acá Estos son Medicamentos Ambulatorios Los que se llaman Medicamentos Del primer nivel De atención E hicimos Como vos decís Una limpieza Para que Ten los productos De mayor utilización Epidemiológica Pero que además No haya 45 marcas De una cosa O Son en general Medicamentos Monodrogas Monodrogas Más útiles Exactamente Exactamente Doctor Pérez Baliño A mí me comentó Una amiga Que estuvo en el exterior Estuvo en Italia Y que se había olvidado Su medicación Primero No hay ninguna medicación De venta libre En casi ningún país Del mundo No podía conseguir Por ningún lado Y segundo Cuando tuvo la oportunidad De que le mandasen La receta Desde Buenos Aires Era la mitad Era la mitad de precio ¿Cómo se entiende? Bueno Hay países europeos Por ejemplo Italia Tiene Una Este Una relación Entre el medicamento Y la población Este Con mucha Con precios Muy bajos Porque el Estado Pone una gran parte Del subsidio En los medicamentos Esenciales ¿No? Que se denominan así Bueno Esto es lo que estamos Haciendo nosotros Para la población Que no tiene cobertura Es decir La población Que no tiene cobertura El medicamento Ambulatorio El de todos los días El de la hipertensión El de la diabetes El del colesterol Ese medicamento Va a tener Un subsidio Al 100% Para el paciente Que no tiene cobertura Ese padrón Es muy importante Porque se van Revisando Pasando por otros padrones Para saber Cuando el paciente Aparece en el ANSES Porque si aparece En el ANSES Es porque tomó trabajo Y tiene obra social Entonces se baja Del padrón Que es para Subsidiado ¿No es cierto? Como yo le decía Los vasos comunicantes Si tiene empleo Está En las Obras sociales Y no tiene empleo Está En el seguro Público Doctor Pérez Maliño Quizá no sea Un tema específico Suyo Pero médico De tantos años Y de terreno ¿No es cierto? Con respecto Yo soy una Enemiga Cerrima De hace 27 años De los OTC Los medicamentos De venta libre Donde el paciente Reemplaza A la góndola Del supermercado O al kiosquito Y compra cualquier medicamento Porque compra Hasta un homeoprasol Que dicen No importa Porque tiene 20 miligramos En lugar de 40 Se toma 2 Y estamos en lo mismo ¿Se va a hacer algo Con respecto a esto? Mire, nosotros siempre Desde el nivel De los ministerios Queremos que se cumplan Las leyes De la venta Del medicamento La venta Del medicamento Tiene que ser Siempre Con una responsabilidad Farmacéutica Es decir Para nosotros No existe El remedio De venta libre Una aspirina O un homeoprasol Como usted dice Tiene que ser Expendido Por una responsabilidad Farmacéutica Este Bueno Eso es distinto Que en una farmacia Se puedan comprar Otros artículos Pero mire Esto yo también Lo he visto En muchas partes Del mundo Hay farmacias Inmensas Que parecen Este Que se vende de todo Pero sin embargo La parte del mostrador Es donde se expende El medicamento Exactamente ¿Y se va a poder hacer algo? Bueno Yo Este Se está haciendo Nosotros De levantar los medicamentos De las góndolas Me refiero Y al pioco Hoy la gran mayoría Este No le puedo decir El 100% Porque yo no controlo No hago No, lógico Por eso le dije La regulación de eso Pero una de las farmacias Que uno ve En la ciudad de Buenos Aires La gran mayoría La gran mayoría Yo le diría El 90% De esas farmacias La medicación Aunque sea El homeoprasol La expende En el mostrador Este El farmacéutico Autorizado ¿No? Y Y En En las góndolas Lo que uno puede ver Son otros tipos De artículos Más Más cosméticos O de otras cosas ¿No? Doctor Hace 27 años atrás Cuando yo comencé Me instalé En el hospital Garrahan Primero En el Santo Yán Con Eurnequian Que me llamó Tuve 10 años Y paralelo En el Garrahan Que no entraba Ningún periodista ¿Por qué? Porque los médicos decían Que tenían que Operar Curar Obvio Pero no divulgar Porque no tenían tiempo Y era falta de ética Y yo con muy poca experiencia Porque recién empezaba Les decía Falta de ética Realmente Es el saber Y guardárselo Bueno Yo lo que siento En este momento Que es un momento Que todos exigen cosas Y que No se puede sacar Algo Mágico De la galera Cuando tuvimos 12 años Que mejor No hablar Este Entonces La gente dice Pero no se informa Pero se informa mal Se está buscando Digamos Antiguamente decíamos El pelo al huevo ¿No es cierto? Pero un poco Yo veo Que Esto que usted Acaba de aclarar ¿No es cierto? Se tenía que haber Antes de que la gente Hable Que se van a hacer Los negociados Hay un poquito De falta De comunicación Desde el Ministerio De Salud Por ejemplo Cuando uno llama Al Ministerio De Salud Pasan Como 20 o 30 Consejos útiles Mientras a uno Lo atienden ¿No? Que está genial Pero eso tiene que estar En medios masivos Usted lo está haciendo Brillantemente Y lo felicito A través del Facebook Pero Es para una elite Todavía Entonces Aprovechar La radio Y la televisión No para vender O ventas libres De medicamentos Que eso Bueno Ya lo dije Que no me gusta Para nada Sino Simples Simples Por ejemplo Yo estuve en Italia En el hospital de Italia En todos los pasillos Grandes afiches Lávense las manos La diabetes Se puede prevenir Cómo se la debe tratar La gente necesita Información Y no está informada No, no Primero yo le digo Hoy la gran mayoría Por lo menos Los que estamos En salud pública Para nosotros La actividad De los medios Cuando difunden Temas de salud Es importantísimo Importantísimo Por eso Pero a veces Hay que salir a aclarar Porque a veces Se dicen Cosas que no son ciertas Pero Por supuesto Que utilizar los medios Para tratar De comunicarse Con la población Y darle información A la población Es valiosísimo Es cierto Algunas veces Nos faltaría Mucho más Comunicarnos Pero sabe Que pasa también Hay temas de costos ¿No? Y nosotros Totalmente Tenemos un presupuesto Y muchas veces No tenemos Para más pautas Y tenemos que salir Nosotros A hacerlo Y agradecerle A medios como ustedes Que nos invitan Para aclarar cosas Claro Yo acá doctor Soy muy clarita siempre Viene el médico Del hospital público Porque yo duermo Tranquila en la noche Entonces No estoy pidiendo Una pauta publicitaria No, no Estoy pidiendo Que Antes se derrochaba No quiero imaginar La plata que se ha derrochado Le puedo contar Después algún día Que podamos Yo lo quiero Y ya se lo voy a comentar Que yo lo necesito doctor Porque es un muy buen transmisor Se derrochó mucho Pero el pequeño medio Se conformaba Con muy poquito Para pagar su espacio Doctor Se han levantado Programas de televisión El mío Después de 26 años Precisamente Porque Yo soy apolítica Porque sabemos Que cada 4 o 5 años Las cosas cambian Y todavía Como soy productor independiente Puedo decir lo que quiero Y lo que siento Con toda humildad Y respeto Pero De ayudar a los pequeños medios Y de buscar a los grandes Para Mandar esas perlitas Que la gente Le entre por Los ojos Y por el oído Si Es así Yo lamentablemente No soy un especialista En esto Pero Como instrumento Lo necesitamos Los medios Nosotros Hoy lo necesitamos Como un instrumento Para estar cerca De la gente Es un instrumento De la salud pública Doctor Pérez Belniño Yo me quedaría Horas Charlando con usted Y soy muy sincera Porque si no No le diría nada Porque para durar No sirvo Pero yo lo tenía En la primera media hora Y yo sé que usted Tuvo un pequeño inconveniente Si en las reuniones Estas Claro Incluso Yo lo anuncié Por Facebook Y nos está llamando Un montón de gente ¿Dónde está el doctor? Pero yo lo comprometo Doctor A mí me gustaría Tener un programa especial No sólo con este tema Que fue tan importante Sino con otros también Cómo no Cómo no Un gusto De estar acá Le auguro Una excelente Una excelente gestión Y yo sé El ser humano Que es usted Aparte de buen profesional Bueno Muchas gracias Y acá yo estoy Con una gran amiga Que también tuvo Un pequeño inconveniente Porque yo digo Los médicos Están para operar Y para curar Y pertenece Al hospital Garrahan ¿No es cierto? Y tuvo Un pequeño inconveniente Una operación Pido disculpas Porque a Viviana Budi Viviana Vos sos médica De planta Anuncias Yo soy jefe de clínica Del servicio de oftalmología Del hospital de pediatría Garrahan Y bueno Buenos días a todos Bien Yo te pido mil disculpas Pero viste Sinceramente Vos tenías tus 20 minutos Y prácticamente Nuestro programa Llegó a su fin Quiero que des un adelanto Aunque sea Del tema Que vamos a desarrollar Otro día Perfecto El tema de hoy Era El Digamos La detención Del desarrollo visual ¿Qué cosas Tenemos que hacer Para que un chico Aprenda a ver? Porque se aprende a ver Cuando es niño Cuando es adulto Ya no Y entonces Para poder aprender a ver El ojo Tiene que poder recibir Imágenes enfocadas Tener todas las lentes Del ojo Transparentes La cone El cristalino El humor vitrio Y tener La retina Que es el rollo De nuestro ojo Y es el cerebro del ojo Porque son neuronas También sano Si todo eso se da El chico va a aprender a ver Si algo falla Se puede producir La detención Del desarrollo Sobre todo Si es una enfermedad Que afecta al chico Antes de los ocho años Porque se aprende a ver Hasta los ocho años El bebé nace Y ve la cara de los padres Y por eso se ríe En el segundo mes de vida Y después Va aprendiendo a ver Hasta llegar a ver Todas las letras del cartel Que nosotros tomamos En la visión En los consultorios Aproximadamente A los cinco años Pero para eso Tiene que estar Todo en condiciones Entonces nosotros Podemos hacer Que un chico aprenda a ver Y que tenga una calidad De vida visual normal Y eso es muy importante Así que de eso Se trataba el tema De cómo hacemos Porque hay un alto porcentaje De casi un 30% De los chicos Con problemas Bueno Por ese motivo Nosotros habíamos hablado Precisamente De la importancia De la detección Precoz ¿No es cierto? Y la última Que me quedaría Mucho tiempo Con vos Viviana Budi Por ejemplo ¿Cómo una mamá Se puede llegar A dar cuenta Que tiene problemas? Lo ideal Es que todo chico Tiene que ser examinado Por un oftalmólogo En los primeros meses De vida Porque además De prevenir Problemas De desarrollo visual Uno puede detectar Cosas graves Por ejemplo Como enfermedades congénitas Como tumores Con el que puede nacer El chico Entonces Esa sería la forma Por supuesto Que después La mamá Es la primera La que más contacto Si la mamá dice El chiquito No me mira O no me ve O desvía Aunque uno lo mire 10 minutos Si le parezca que no Lo que dice La madre Es lo que cuenta Entonces es muy importante También Que la madre Pueda Si ve alguna pauta De alarma La transmita Pero esto Con el examen En los primeros meses De vida Por un oftalmólogo Preventemos Un montón De patología ocular Bien Miriana Abudi Amiga del alma Que la conozco Hace 27 años Porque 10 años Transmitimos allá Desde el Garrahan Desde el jardín Estamos en el jardín Desde el jardín A mí me llevaba Mi mamá No cruzaba la calle sola Desde ya Te invito Para un próximo programa Las cosas son así Esto es en vivo Y nos excedimos 48 segundos Igual Perfecto Y agradezco Porque me interesó mucho Lo que el doctor Nos acaba de comunicar Porque los médicos También estamos mal informados De qué es lo que se le puede Cubrir a un paciente Y no Y nosotros tenemos Una gran desinformación Por eso a veces No sabemos ayudar A los pacientes Así que Me voy a comunicar Con el doctor Gracias Bien Muchísimas gracias Doctor Pérez Baliño Muchísimas gracias Como siempre Viviana Abudi Gracias Mariano Favaloro Y gracias a Los llamados Que hemos recibido Y recuerden Vamos a estar juntos El próximo martes De 12 a 13 horas Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios